Esta semana en Hechos Opiniones vamos a hablar de tres batallas en marzo de 1844. 11 de marzo en Neiva, 19 de marzo en Asua, 30 de marzo en Santiago de los Caballeros. Nos toca hablar de dolor de cabeza de la legalización de la marihuana en Nueva York, violencia, fuera de control, etc. Riesgos, consecuencias. Vamos a hablar de la jueza Brown-Jackson, su ratificación en la Corte Suprema de Justicia de parte del Senado y la importancia para la comunidad nuestra de que ella nos represente en esa alta corte. Y claro, vamos a hablar nuevamente con Ángel Mezcaín y el 24 de marzo de 1970. Esto y mucho más Hechos Opiniones a continuación. Bueno, señores, continuando con Hechos Opiniones, concluyó marzo. Ya empezamos el mes de la patria, el mes de abril, el mes patriótico, posiblemente uno de los más importantes del pueblo dominicano, por lo que significó la batalla de 1965. Primero, la guerra interna de los liberales contra los conservadores del CEFA y los sectores más atrasados del país. Y posteriormente, el 28 de abril, la guerra patria contra la invasión norteamericana. Bueno, comenzó abril y ya este mes haremos muchísimo, traeremos muchísimo material, muchísimo recuento de cosas importantes contenidas en este importantísimo mes de abril. Pero bueno, empezó abril el que concluyó marzo. Y no pudimos tocar en los programas anteriores algunos aspectos históricos relevantes y circunscritos en el mes de marzo. No pudimos tocarlo por razones diversas. Ya aprovechamos este domingo para tocar esos temas del mes de marzo. El 19 de marzo de 1844 fue el primer ataque del ejército haitiano venido desde Puerto Príncipe, digamos, a impedir o a luchar contra la independencia del país que se declaró el 27 de febrero de 1844. O sea, se declara el 27 de febrero la independencia nacional. Los batallones, los dos batallones haitianos que estaban depuestos en la zona colonial, lo que es hoy la puerta del conde y lo que es la puerta de la misericordia, esos batallones haitianos integrados por personas de origen dominicano se habían puesto de acuerdo con los independentistas para no participar en esa guerra. Por lo tanto, el gobierno haitiano interesado en impedir la lucha por la independencia nacional tiene que venir desde Haití, salen desde Haití, para eso, luchar, impedir la lucha por la independencia nacional. Eso, esa primera confrontación fuerte, fuerte, se dio el 19 de marzo en Asua. Todos los que hemos ido al sur, esa carretera larga que le llame el número, jugó un papel importante en esa guerra. Pero bueno, antes del 19 de marzo hubo confrontaciones, hubo episodios de guerra, hubo teatros de guerra, en esa parte que ven ahí en el mapa, en la parte de Neiva, específicamente el 11 de marzo de 1844, un grupo de los ya dominicanos, en Neiva enfrentan a unas columnas haitianas que vienen entrando para llegar a la capital a enfrentar a los patriotas dominicanos. Esas fuerzas haitianas fueron derrotadas en Neiva el 11 de marzo, una batalla de la que se habla poco, importantísimo, porque esta batalla, digamos así, sube, esta batalla pequeña, este teatro de operaciones, sube la moral al resto de los combatientes ya dominicanos. Y cuando llega el 19 de marzo, bueno, en el trayecto de Haití por el sur hacia Asua, hubo varios enfrentamientos y en todos esos conatos fue derrotado el ejército haitiano. Hasta llegar el 19 de marzo a Asua, donde Antonio Duvergier, de origen puertorriqueño, pero con sentimiento dominicano, Pedro Santana, hay historiadores que dicen que ya no estaba en el teatro de operaciones al momento de la batalla en Asua, sino que había regresado a la capital, de que esa fuerza, esa acción de guerra, la desarrolló, la enfrentó Antonio Duvergier, por la que se ganó unos galones y un mérito inmenso en la historia dominicana. De Antonio Duvergier hablaremos más adelante, lo prometemos, por el papel que jugó en la lucha nacional y por la traición que sufrió posteriormente de manos de precisamente Pedro Santana. Pero bueno, el 19 de marzo se da la guerra de Asua, repetimos, según los historiadores tradicionales, encabezada por Pedro Santana, según historiadores más recientes, Santana regresó a la capital y quien enfrentó el ejército haitiano fue con su machete Antonio Duvergier. Eso estamos hablando del 19 de marzo. La insistencia del ejército haitiano, del presidente de Haití de su momento, su bloc, de recuperar el territorio este y continuar con el proceso que iba antes del 27 de febrero del 44, lo lleva a una nueva intentona, esta vez por el Cibao. Y el 30 de marzo, entonces esa guerra se da en la línea noroeste hasta Santiago de los Caballeros. 30 de marzo, una lucha importante porque ahí se destacaron figuras claves. General Inver, el general Inver tenía la característica, era francés, francés blanco. Fue de los que tuvieron que huir de Haití a raíz de la independencia haitiana. Se refugia en República Dominicana y al momento de llegar la lucha por la independencia de la república, el general Inver se suma a la lucha por la independencia nacional. Ya nos tocará más adelante decir si los intereses de Inver fueron genuinos o era una especie de venganza producto de que él, de origen francés, tuvo que huir del territorio haitiano a raíz de la independencia. Bueno, pero el hecho es que Inver, junto con un importante grupo, Valerio, Fernando Valerio, por ejemplo, se integraron a la lucha decidida contra el ejército haitiano que encabezaba su bloc, y en Haití derrotaron, en Santiago, perdón, derrotaron el ejército haitiano. Estos detalles, cada vez, mientras más se estudian los casos, mientras más testimonios orales se logran recoger, mientras más documentos no conocidos logran recuperar el Archivo General de la Nación, más entendemos el proceso de lucha por la independencia nacional y también entendemos que no fue una lucha tan fría como lo plantean los libros, sino que fue una lucha en caliente, fue una lucha de intereses, fue una lucha donde un sector de la sociedad, los sectores conservadores, entendían que no debían seguir pagándole tributos, manteniendo a un gobierno extranjero, por una parte, digámoslo así, una parte importante de los sectores trabajadores, los sectores del campo, entendían que no debían sacar pagando impuestos tan altos o poniendo sus tierras en juego, y esas motivaciones básicas es lo que le da pie a que veamos la necesidad y la precisión de constituir un Estado nacional, un Estado propio, entre otras razones, culturales, lingüísticas, etc. Pero el aspecto económico jugó un papel fundamental en tomar estas decisiones y actuar sobre ellas. Como ustedes suponen, no es tan sencillo, no es como vamos a tomar un fusil o tomar un machete y vamos a pelear, sino que eso implica conversar, hablar, discutir, buscarle la vuelta, entender la lógica en manos de quién va a quedar el poder, quiénes van a manejar todo este proceso a partir de ahora, tenemos la capacidad, no la tenemos, todas esas dudas propias del ser humano coparon todo este proceso que en principio parecía fácil porque cuando se declara la independencia nacional el 27 de febrero, los haitianos que estaban internamente no hicieron resistencia, o por lo menos yo no conozco ningún libro que establezca que los haitianos que estaban en la parte este de la isla, lo que hoy llamamos República Dominicana, hicieron resistencia en contra de la independencia nacional. Por eso tuvo que venir el ejército haitiano desde Puerto Príncipe, encabezándolo su presidente para poder intentar recuperar el terreno que se había declarado independiente. Bueno, no olvidemos que el 19 de marzo es la gran batalla en el sur, el 30 de marzo es la batalla decisiva en el norte del país, en Santiago, que el 11 de marzo hubo unas escaramuzas importantes en Neiva, que entre el 11 y el 18 de marzo en el trayecto hubo varias escaramuzas con el ejército haitiano, todas las escaramuzas, los pequeños grupos de ya dominicanos lograron las victorias en cada una de ellas, hasta llegar al 19 de marzo donde son derrotados en Asua, y luego por el norte en Santiago, derrotados el 30 de marzo. Interésense por la historia nacional que es riquísima y que es preciosa. No se vaya, regresamos. Hechos y opiniones. Tengo una noticia. La única joyería en el área de Yelchi, que tenemos cinco bancos, mi gente, ahora tenemos cinco bancos. Quapay, Afterpay, Siso, Klarna, y ahora nos llegó Sincroni, mi gente. Tenemos un banco que nos da hasta 30 mil dólares, sin o con crédito. La única, ahora mismo puedes pasar por aquí, buscar tu prenda sólida, cinco mil, diez mil dólares, no importa, nosotros te la probamos hasta tres años para pagarlo, mi gente. Tenemos los Shokers, Mónaco, puedes pasar, llenamos la aplicación, te lleva tu Cartier o te lleva tu Rolex a tres años, mi gente. Tres años, con o sin crédito. Puedes hacer la aplicación desde su casa, no tienes que venir a la tienda. Y si quieres venir, porque con mucho gusto aquí los recibimos. Gustavo Oro, 14 kilates. Bueno, familia, continuamos, hechos y opiniones. Y hay unos hechos importantes para la ciudad de Nueva York, el estado de Nueva York, sobre el cual nosotros queremos dar nuestras opiniones. Se trata de la legalización de la marihuana. Hemos visto los neoyorquinos, la gente que vivimos, hacemos vida en el estado de Nueva York, sobre todo en la ciudad de Nueva York, que hay unos ataques sorpresivos, de buenas a primeras, un grupo de personas atacan en el tren, en el subway, atacan personas, las empujan, las maltratan, le dan un golpe, un montón de acciones violentas que llaman la atención y nos deben preocupar como ciudadanía y nos deben preocupar, y nos deben preocupar a las autoridades. Yo me pregunto, esta violencia, que hay quienes las asocian a dos situaciones. Una, lo que tiene que ver con la ley de fianzas puesta en práctica a partir del 2020 y otras leyes colaterales que aprobó el exalcalde Di Blasio y el pasado gobernador Cuomo, que han permitido que un grupo importante de personas con récord criminal estén en la calle. Hay quienes le adjudican a eso el nivel de violencia. Yo le quiero agregar un tercer elemento y es el consumo en los últimos 20 o 30 años de opioides. ¿Qué son los opioides? Son aquellas drogas legales que recetan los médicos fundamentalmente para personas que tienen dependencia de cualquier tipo de sustancia, legal o ilegal. Esos opioides que ya se ha establecido que han hecho un daño enorme en la sociedad norteamericana porque han hecho depender de químicos a personas que posiblemente no lo necesitaban. Pero además, aquellas personas que han hecho un abuso terrible del consumo de cualquier tipo de drogas ilegales, fundamentalmente heroína, cocaína, etcétera, que entran en un proceso de limpieza y desintoxicación que son llevados a centros donde pueden conseguir heringas, inyectarse, pueden conseguir medicamentos, metanfetaminas, etcétera. Y yo me pregunto, los encargados de la salud de la ciudad y el Estado o del gobierno federal, ¿se han puesto a estudiar los efectos de todo esto? ¿Acaso esa violencia desmedida que tenemos en partes importantes del Estado y sobre todo en la ciudad no tendrá alguna conexión con estas viejas prácticas? Y paso a preguntarme con relación al tema que nos trajo acá que es la legalización de la marihuana. ¿Acaso legalizar la marihuana que ya es legal en la ciudad, el expendio de ellas en diferentes bodegas y expendios de los vecindarios nuestros ¿resuelve el problema de la violencia y resuelve el problema del consumo? Yo creo que nos preguntemos eso sin pasión y con buen tino. ¿Acaso nosotros como ciudad, nosotros como sociedad hemos estado en la necesidad y la obligatoriedad de reducir las causas que hacen que la juventud nuestra se vea la necesidad de consumir cualquier nivel de droga? Yo me pregunto en voz alta, tengo ocho nietos, ¿en qué le beneficia a un joven consumir marihuana? ¿O acaso nosotros como sociedad hemos estado luchando por 30 años para reducir el consumo permanente de cigarrillos a tal grado que algunas tabacaleras han ido a la quiebra? Están técnicamente prohibidos los anuncios sobre el consumo de tabaco. la ley de tabaco en el estado de Nueva York es sumamente dura. Los bodegueros que han cometido el error y el delito de venderle tabaco menores y que han sido descubiertos por las autoridades han pagado unos precios altísimos por haber hecho una acción tan terrible como venderle tabaco o cigarrillo a un menor y de pronto nosotros no solamente legalizamos la marihuana recreacional sino que además ya estamos permitiendo la aplicación para las primeras 100 licencias en el estado de Nueva York. ¿Somos coherentes? ¿Tiene sentido eso? Repito ¿En qué se beneficia un joven que consume marihuana? ¿Acaso son falsos aquellos estudios que establecen que el consumo de marihuana afecta la memoria? ¿Que el consumo de marihuana afecta los espermatozoides? Si son falsos entonces el Departamento de Salud del Estado de la Ciudad deberían desmentir eso y mostrarle a los estudios que muestran lo contrario. La ley por ejemplo de consumo de alcohol de manejo y consumo de alcohol del Departamento de Motores de Vehículos de DMV no contempla en ningún momento qué va a pasar con una persona o qué pasa con una persona que tiene un consumo excesivo de marihuana y que por lo tanto tiene un elevado un elevado nivel de responsabilidad manejando producto de que no está en sus cabales. Se modificará la ley de transporte la ley que corresponde a motores de vehículos respecto a la medición del alcohol para medir intoxicación en un chofer con relación a la marihuana para saber qué grado de marihuana se considera legal y qué grado no a la hora de conducir. Todos estos aspectos le tienen que ver con cuidado. Yo digo si hemos condenado el tabaco por años ¿por qué justificamos la marihuana recreativa? ¿Hace la marihuana menos daño que el tabaco? Pienso en voz alta con estas cosas. Creo que es tiempo de que hagamos una discusión sincera. No creo que la venta de drogas ilegales se vaya a reducir porque pongamos el expendio de marihuana legal en las bodegas o en lugares de expendio no bodegas tal vez pero lugares de expendio en la ciudad porque el que vende marihuana sencillamente se desplaza para otras drogas ilegales que le dan más beneficios y que la gente continuará consumiendo sobre todo después de que encuentran una puerta tan importante como legal como el consumo de marihuana que sencillamente le permitirá entrar por la puerta grande al consumo de otro tipo de drogas como cocaína como heroína opioides metanfetaminas fentanilo todo lo que aparezca pienso que la ley de fianzas pienso que las leyes aprobadas y puestas en ejecución en el 2020 más el consumo de la marihuana recreativa no nos van a ayudar absolutamente en nada ni a bajar la violencia ni a mejorar el comportamiento de la gente joven nuestra ni a elevar los niveles de autoestima de la gente creo que todo lo contrario pienso que lo que debemos trabajar fuertemente a mi modo de ver es lo que respecta a la posibilidad de trabajo de la gente joven a inyectarle recursos dinero a los programas después de la escuela a abrir centros comunitarios y centros deportivos y recreativos donde la gente joven se esparza crezca y no se ve la necesidad de llenar vacíos espirituales producto de la ociosidad con ningún tipo de vicio porque al final del camino la marihuana es un vicio nocivo no hay forma de que me lo puedan explicar así que las autoridades nuestras a nivel estatal y a nivel de la ciudad deben valorar que la fiebre no está en las sábanas y que este asunto no se resuelve y de eso estoy plenamente convencido legalizando la marihuana sino enfrentando los problemas que nuestra comunidad tiene respecto a la falta de empleo a empleos de muy mala calidad empleos con muy malos salarios incapacidad de la ciudad y del estado para que la gente emplee su tiempo de ocio de manera productiva y que pueda crecer espiritualmente porque a la medida en que esos factores se dan primero no seguimos criminalizando la pobreza sino que abrimos puertas para que los sectores más desfavorecidos de la sociedad puedan mejorar sus condiciones de vida y por lo tanto tener más esperanza y tener más deseos de vivir tres no criminalizamos a los muchachos de los barrios pobres y cuarto quien haga sus fechorías si la ley es justa si se aplica la ley de manera correcta no hay una sola razón un solo motivo para que sencillamente no pague las consecuencias así que apoyamos algunas propuestas del alcalde Eric Adams respecto a retomar algunas de las prácticas que se dieron de lado en el 2020 y que todas esas esos pequeños delitos que han exacerbado la vida en la ciudad sean condenados de nuevo para ver si ponemos esta ciudad bajo control vamos a repensar lo de la marihuana y vamos a repensar otras prácticas que tal vez no son tan beneficiosas como dicen los interesados en hacer dinero con la desgracia ajena ya regresamos que lleguen seguros y que lleguen de una vez llévate de mi consejo mi familia oye bien siempre hago mis envíos por Salcedo Cargo Express si quieres que tu mercancía llegue rápida segura y a tiempo Salcedo Cargo Express la número uno la empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta la experiencia no se improvisa simplemente el tiempo nos ha dado la razón 718-293-7272 envíos a República Dominicana puerta a puerta la más rápida confiable y segura Salcedo Cargo Express te lo digo yo chino aguacate Hawái mi familia oye bien siempre hago mis envíos en Salcedo Cargo Express envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express bueno señores de regreso yo soy opiniones como es sabido por todos nosotros la suprema corte de justicia de los Estados Unidos la corte más alta designa jueces eternamente hasta que se los lleve a muerte hasta que estén vivos o hasta que le llegue la edad de retiro es muy importante el control de la suprema corte de justicia porque la suprema corte que tiene nueve jueces decide aspectos importantes de la vida nacional los aspectos de ley que llegan a la suprema corte de justicia se convierten en referente a nivel nacional en todas las cortes menores las cortes federales estatales las cortes de los condados de la ciudad de los boros etc se convierte en referente de ahí la importancia del control o liberal o conservador de la suprema corte de justicia uno de los jueces de la suprema corte se retira cumple 83 años y bueno llegó el momento de retirarse y eso le permite al presidente Joe Biden hacer su primera nominación a la corte suprema de justicia el juez perdón el presidente Biden nomina a una persona de carrera de prestigio con lauros académicos suficientes con experiencia suficiente como juez como abogada litigante como abogada de oficio todas las personas a nivel académico a nivel judicial o a nivel de la barra de abogados de Estados Unidos le dan una calificación excelente y además tienen suficientes lo ven con suficientes méritos como para llegar a ocupar el noveno lugar de la suprema corte de justicia se trata nada más y nada menos que de la jueza que Tanji Brown Jackson aquí la tenemos la honorable jueza ha estado ya ha pasado los primeros cuatro el primer proceso de cuatro etapas en el senado del senado federal en el senado de Washington D.C. el proceso de confirmación de ratificación de la jueza llevando sus puntos ha sido atacada de manera cruel de manera irrespetuosa por un sector importante de los republicanos intentando descalificarla no es la primera afroamericana que llegaría a la suprema corte de justicia pero la razón no es porque sea afroamericana única y exclusivamente claro que no aquí tiene que ver sus méritos aquí tiene que ver su cualificación aquí tiene que ver su experiente su experiencia de vida su comportamiento personal como juez como abogada como ciudadana esos son los elementos más importantes y se ha enfrentado a un comité del senado un comité de ratificación extremadamente duro extremadamente difícil esperemos que en las próximas semanas la jueza brown sea ratificada en el congreso en el senado de la república y que bueno se complete los miembros de la suprema corte de justicia sin embargo yo traigo el tema por lo siguiente que importancia tiene para la comunidad latina que esta jueza sea ratificada muchos de los casos nuestros respecto digamos casos de migración que llegan para su decisión definitiva final a la suprema corte de justicia tienen que verlo estos jueces y bien sabemos que el sector conservador del país rechaza de manera abierta y tajante la migración legal o ilegal a Estados Unidos mientras más equilibrio haya en la suprema corte de justicia con más justicia se toman las decisiones lo más cerca a lo justo posible y hay un desbalance muy alto en este momento en la suprema corte de justicia pues liberales me parece que hay dos jueces con este sería la tercera jueza y son nueve lo que indica que todavía hay un desbalance sin embargo la voz de la jueza Brown Jackson nos permitiría que alguien levante la voz por nosotros los trabajadores del campo de las industrias que con cierta frecuencia necesita llevar casos a las cortes menores y como los casos tienen posibilidad de seguir subiendo de cortes pues los llevan de corte a corte hasta llegar a la suprema necesitamos jueces que puedan ver esos casos desde dentro jueces que conozcan el lodo jueces que conozcan el welfare jueces que conozcan el sección 8 jueces que conozcan el dolor que da tener que salir a trabajar sin saber que van a comer tus hijos jueces que conozcan la preocupación que da que llegue el día 10 del tercer mes sin poder pagar la renta y que es muy probable que te venga un desalojo un juez que ha conocido esa realidad que la padece la padeció podrá ver con unos ojos distintos cuando estos casos lleguen a la suprema porque sabe de lo que se le está hablando los jueces que son de las élites norteamericanas que han estado en condiciones económicas estables muy buenas que no saben lo que es pasar trabajo pueden tomar una decisión sobre la base de su experiencia y obviamente puede terminar perjudicándonos a nosotros los trabajadores los de abajo los que pasamos las mil y una noches entonces para nosotros como comunidad latina la llegada de la jueza Brown Jackson tiene un valor especial pero además junto con la jueza puertorriqueña que está en esa corte me parece que harían una mancuerna maravillosa para abrirle puertas a muchas otras gentes latinas afroamericanas chinas y de otros grupos que requieren estar en esas cortes para que la corte suprema de justicia represente la diversidad que somos en Estados Unidos así que en hora buena en hora buena la nominación de Brown Jackson a la Suprema Corte de Justicia ya ha pasado el primer proceso esperemos que en estas semanas antes de irse de vacaciones de primavera el Senado conozca finalmente la nominación y que la misma sea ratificada y que la jueza Brown Jackson entre lo más pronto posible va a ejercer su puesto nosotros los latinos tenemos que hacer fiesta porque una de las nuestras fue nominada a la Suprema Corte de Justicia enhorabuena presidente Biden la bazooka.com la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales la bazooka.com información privilegiada y sin censura desde Nueva York y para el mundo la bazooka.com Bueno familia empezamos con un tema que a mucha gente me imagino se le grifaron los pelos porque es un tema que a nosotros nos recuerda sobre el proceso de lucha de la dictadura de Joaquín Balaguer y hoy queremos tocar un tema poco tratado en la República Dominicana el 24 de marzo de 1970 hubo un acontecimiento en el país que remeneó las simientes del poder y que además la sociedad dominicana entera estuvo en vilo durante un tiempo unos días fue el secuestro del coronel Donald J. Crowley un coronel agregado militar de la embajada norteamericana en la República Dominicana un comando que demandaba la liberación de un grupo de sus compañeros lo que estró al coronel y para hablar de este tema tenemos a alguien que bueno estaba en el país estaba en la capital vio un poco los movimientos porque hoy queremos hablar más que del hecho queremos hablar de un poco del ambiente que había en la capital el 24 de marzo de 1970 y nada más y nada menos que Ángel Mecaín para que nos hable del tema comandante muchas gracias Samuel igualmente es un tema que remonta a uno aquellos años y yo te decía que hay un antes y un después y digo un antes porque hay que recordar que Balaguer fue una imposición de la ocupación norteamericana del 1965 correcto y cuando Balaguer corre en el 66 con el país ocupado se montan unas elecciones y prohíben todos los derechos a los partidos de oposición unas elecciones que se hicieron perdón Ángel con la bandera del partido reformista de las bayonetas de la invasión americana indudablemente que sí o sea había que resultó eso provocó los diferentes protestas de todos los sectores sociales en el país de todos y se empezó a hacer los diferentes ensayos de unidad y coaliciones y unificación de protesta en los barrios en los clubes en las centrales sindicales en los profesionales con la diferencia Ángel perdón que te interrumpa porque la idea es que la pasemos bueno tú y yo tenemos una buena amistad con la diferencia de que los sindicalistas de esa época eran sindicalistas de verdad no eran negociantes no eras empresario con un hombre de sindicalista bueno indudablemente que sí es una situación real la clase trabajadora estaba embuida en otro tipo de lucha los hombres que estaban a la cabeza estaban por verdadera conquista del sector laboral y tú te encuentras con un barbarismo Fica en Poasi y Julito de Peña Valdés en la CGT correcto en Fonsa se ha citrado primero y luego CGT sí o sea era una lucha pero lo que quiero decirte con esto que esa cadena de protesta del pueblo de la sociedad dominicana contra la imposición de Joaquín Balaguer indudablemente conllevó la represión política y las cárceles se llenaron de presos pero mucho más allá había manos oscuras o líneas abiertas de eliminar esos sectores porque la protesta no se estaba andando únicamente en simple movilización o sea tú quieres decir Ángel que la operación limpieza que empezó el MAC y que empezó los servicios de Joaquín Balaguer en el 65-66 se extendió con otro nombre a partir del gobierno de Balaguer en el 66 indudablemente que sí sucedieron diferentes manifestaciones represivas lo incontrolable diferentes sectores para justificar todos los sectores de protesta pero indudablemente al mismo tiempo los sectores progresistas antirevolucionarios tenían un accional de enfrentamiento o sea ya no simplemente una movilización sino que había que tener ciertas acciones eso conllevó que en las diferentes cárceles del país especialmente en la victoria habían represiones incontrolables hubo una época de la operación Chapeo donde le dieron pela a todos los compañeros y algunos quedaron en situaciones difíciles casi de muerte y eso indudablemente se coló hacia afuera se filtró hacia afuera mejor dicho y se tenían las informaciones de que habían planes funestos de que con esa metodología eliminar compañeros de hecho creo que Peña Gómez llegó a denunciar eso en tribuna democrática indudablemente que si hubo denuncias a todos los niveles entonces pues indudablemente había que tomar una acción eso conllevó que había que tener una acción y eso conllevó al 24 de marzo del 1977 ¿dónde tú estabas ese día Mezcaín? bueno estaba en la capital estaba en la capital en el sector de Villafrancista indudablemente hubieron un mecanismo que automáticamente aconteció el acontecimiento se lanzó y se empezaron a hacer movilizaciones y denuncias de lo que había pasado porque indudablemente no había ningún tipo de garantía del movimiento de garantizar los compañeros en las prisiones indudablemente esa fue una de las razones por la cual los sectores que coincidieron en que se hiciera eso estaban claros de que había que buscar un mecanismo aparte de que había antecedentes internacionales cuando hicieron tú recuerdas lo vietnamista lo hicieron con el agregado militar de aquellos en Vietnam para conseguir aunque indudablemente fueron traicionados que fue el fusilamiento de Guzmín pero indudablemente eso fue y después que se supo esa fiera cogían para la calle de una manera inconcebible pero indudablemente había que estar preparados los sectores respondían en la medida de las posibilidades y el conseguir que esos compañeros encabezados por Maximiliano fueran sacados hacia el exilio indudablemente eso profundizó el grado represivo déjame conectar eso que tú dices con otro dato hasta donde que tú sepas es correcta aquella aseveración de algunos sectores de que la motivación de Camaño en el 67 para irse a Cuba entre el amor a un entrenamiento guerrillero se debió a que entendía que el gobierno de Balaguer había incumplido el pacto el acta institucional y estaba cazando a los compañeros de Camaño de los comandos etcétera y se sentía traicionado por el incumplimiento del pacto y se sentía comprometido en honrar la vida de los compañeros que estaban cayendo en las calles dominicanas indudablemente que sí pero era hasta un sueño pesar pensar que un país ocupado que venía de una guerra de un enfrentamiento iba a ser condescendiente automáticamente el líder fue fuera del país los compromisos estaban ahí pero no se iban a cumplir no se cumplieron y ya la represión de ahí en adelante fue incontrolable y misericordia con los sectores progresistas podríamos concluir y tal vez esto es tremendismo de mi parte Ángel que fuera represión abusiva criminal y dirigida por el MAD y los servicios de inteligencia en Santo Domingo lo que oría y obliga a muchos compañeros revolucionarios a involucrarse con acciones violentas o de acuerdo que sí más por ataque más por defensa que por ataque pero que no había otra alternativa o sea ya simplemente no bateaban con movilizaciones de los sectores laborales o con los sectores estudiantiles en la UAS había que demostrar que había otra situación y se empezó a tener la idea de mira y posiciones mucho más allá que no simplemente esa ya se estaba pensando de una manera de volver de nuevo hacer de esas travesuras que se hicieron o de esas posiciones que en su momento histórico tuvieron su aceptación al seno del pueblo con los resultados ya sabidos históricamente pero llenaron su cometido histórico yo creo que sí el grado represivo fue todo como yo te decía un antes y un después el avenimiento de Belaguer en el 66 la línea de que mira vamos a determinar la manera combativa del pueblo dominicano porque indudablemente hubo una política de combate permanente en todos los sectores tú tuviste alguna experiencia en el respecto a aquella práctica de la policía de mirarle el hombro y los dedos a la gente para ver si participaron tirando en la guerra bueno yo personalmente no pero conoce la práctica pero indudablemente sí indudablemente había esa metodología de compañeros tú sabes que nosotros en Villa Francisca San Carlos teníamos la facilidad de movernos de la parte constitucionalista a la parte controlada por los Estados Unidos del CEFA y los compañeros te decían a ti que eran registrados inclusive en el chequeo de la Francisco Enrique I trabajar con Duarte cuando tú pasabas en ese corredor te chequeaban o sea no con una manera muy cansado pero te tocaban no te tocaban no a todo pero lo hacían aunque fuera al azar pero lo hacían en Villa Francisca ¿cuál era el ambiente cuando se dice secuestran a un coronel norteamericano? mira indudablemente lo primero que se hizo fue tú recurrir a los sectores que te podían decir que estaba para orientarte y buscar la comunicación con los compañeros que tú sabías que estaban porque eso no fue al azar que podían estar alrededor o tener alguna información al respecto del apoyo político y entonces pues indudablemente sí pasó está pasando y brambram y hubieron las orientaciones cuidado porque lo que va a venir no es fácil y efectivamente este resultado ahí está el precio pagamos con Amin pagamos con Otto pagamos con Chapó pagamos un ultramarco con Marcimiliano Gómez el Moreno y después la secuencia que siguieron eso todo el que ellos entendieron de que estuvo vinculado sospecha de vínculo era suficiente indudablemente que sí indudablemente que sí inclusive están así que compañeros que regresaron después del secuestro fueron eliminados como Clodomiro Gautró por ejemplo ok Clodo fue fue un gancho que le formaron una montaje de que supuestamente iba a atracar o atracó del hecho se ha dicho que los el comando que llevó a práctica este secuestro no maltrató nunca al coronel y que el coronel de alguna manera atestiguó que él no fue víctima de abuso de maltrato que estudió un buen trato ¿tú sabes algo de esto? ¿te llegó alguna información? no, no yo o sea primeramente yo no creo que hubo trato ni maltrato él lo certificó después correcto y en parte de eso el problema no era maltratar porque era era una acción política para conseguir un objetivo y era decongestionar las cárceles específicamente la victoria de los compañeros que eran potencialmente podían ser víctimas como fue Guillén y demás asesinados en una prisión porque valga decir que en la victoria en esa época desde el Trujillato pero en la época de Balaguer metían calieses que asesinaban adentro a los militantes oye ellos había operación limpieza se sacaban del paseo del hospital como llamaba un sector o el sector político y te tiraban todos esos tigres a la funda o unos mayores y ubicados porque no era habían presos fulano esto está bien dos galletas pero cuando ellos evidenciaban un cuadro le daban pela y ahí está la muestra de Guillén y lo hicieron con Luis Gaspar y demás hierbas que se lo dejaron por muerto y con varios militantes y otros compañeros que después que salieron de ahí murieron causa y consecuencia de la golpiza que recibieron ahí adentro hablando de la época y de la violencia tú llegaste a ver acciones criminales de la banda colorada bueno nosotros tuvimos un enfrentamiento con esa gente que bajaron una vez a Ciudad Nueva allá en su cuerpo represivo de la banda y indudablemente cuando veníamos de allá para acá nos encontramos ellos recuerdo en la Juan Isidro Pérez con Palo Hincado que andaban ellos dando su funda y bueno tuvimos que revetirnos de habilidades de una pendida en el en el diario para evadirlo pero estaban de una manera represiva y en sectores del barrio en Villa fueron a diferentes casas de amigos y de amigos de gente democrática simplemente por ser de Villa o ser de San Carlos o ser de Villahuana en sectores tradicionalmente inquietos progresistas y revolucionarios yo recuerdo dos acciones pequeños de la banda colorada dos acciones por las que mi mamá decía que no quería que yo creciera en esa dictadura y maldecía permanentemente a Balaguer mi mamá era evangélica pero decía que ella era la única comunista que creía en Dios escucha eso yo recuerdo que en los cachorros de Cristo Rey la banda colorada se apió nunca lo olvido se apió de unas camionetas rojas Toyota entraron a la cancha sacaron a un muchacho de ahí le dieron pela con cadenas le dieron pela con alambres de púa y con espinas se la clavaban en la espalda recuerdo también que una hermana de uno de los muchachos eran dos una hermana de uno de los muchachos que estaba siendo maltratada salió como fiera a defender a su hermano los tres los subieron a la camioneta y yo no volvía no volvía a saber más de esa gente otra acción pequeño que recuerdo en Cristo Rey también un muchacho que militaba en un grupo de izquierda de la época trabajaba en industrias nigua ese es el inmenso Otto Morales ese es el asesinato del comandante Otto Morales fue a llevar la comida a su esposo a mediodía recuerda que antes le llevaban la comida a la gente a la fábrica y salían a comer el muchacho tenía clases en la UAS en la noche por lo tanto se iba de ahí con la comida se cambiaba de ropa y se iba a la universidad y esa señora que aún vive en Cristo Rey debe tener la ropa guardada que le llevó al esposo porque él salió de nigua y jamás supieron de él y esas fueron acciones de la banda colorada y el gobierno de Balaguer que a mí me tocaron de cerca siendo pequeño pequeño porque realmente el nivel de represión contra el movimiento era espantoso estamos hablando de un cuadro en el que no había garantías para nadie y en el que un militante que consideraran de izquierda aunque fuera incluso perredeísta en esa época considerado de izquierda era suficiente remotivo para que lo desaparecieran o lo asesinaran o sea que estas acciones van arrinconando al movimiento progresista movimiento de izquierda de la época y entonces se ven la necesidad de tomar acciones que permita que su gente no siga cayendo en las calles o no muere en las cárceles presos es indudablemente que sí o sea yo te digo a ti esos sectores marginales para esa época Tapotillo Cristo Rey La Fe y demás para esos sectores de la banda colorada es mucho más fácil su agresión que hacerlo en sectores donde ellos no tenían esa gran población porque lamentablemente el reclutamiento por ablandamiento de muchos de la banda colorada habían sido muchachos de inquietud en los barrios y uno más que otro militante de algunos partidos entonces pero ellos tenían ese empecinamiento todo lo que oliera a juventud lo agredían todo el que no sea mío agredido y entonces esas agresiones se manifestaban de una manera inmisericordia contra la juventud dominicana de la época que iban motivando y provocando que la gente iba cerrando fila a los sectores progresistas y democráticos mira a propósito de todas las imágenes que estamos viendo fuera la demanda del comando que hizo la acción contra el coronel Crowley era la liberación de un grupo de militantes de izquierda vinculados con el movimiento popular dominicano algunos otros con el PRD porque no eran todos del MPD habían del PRD José Darío Gómez el hermano de Felipe Gómez correcto que fue de los que salió en ese proceso y la comisión integrada para negociar con el comando guerrillero y buscar una salida política y negociada a esa situación estaba integrado por el monseñor Hugo Dardo Polanco Brito el rector de la UAS de entonces Rafael Caseacta y el presidente de la asociación de abogados de entonces bienvenido Mejía y Mejía que luego fue procurador general de la República correcto el ambiente la prensa los medios no había la facilidad que hay hoy obviamente había que esperar que el periódico nacional y última hora salieran en la tarde para no saber lo que pasó en la mañana no había la facilidad que había ahora no había la facilidad que tenemos hoy pero que tú veías en Villafrancisco que tú veías en la gente la gente común la gente de a pie no el militante o el comprometido o el PRDista no la gente de a pie que como percibía ese hecho no no la gente primeramente fue un estallido que la gente estaba esperando en cierta medida porque había información y segundo el apoyo a esa a esa acción y mucho más porque los compañeros que pusieron en la lista eran de los barrios eran de los barrios nuestros y es compañero y no inclusive no fue una lista porque tú eras militante de un partido X era porque tú eras revolucionario y estabas preso o por lo menos opositor al gobierno inclusive hubo compañeros esos que fue la espontaneidad de te quiere ir te va te queda tú sabes lo que hay porque había un cuadro específico no era no lo mismo que santanista ni lo mismo que platón ni lo mismo que clodo ni lo mismo que maximiliano ni lo mismo que pocholo correcto que eran cuadros a otros compañeros ni José Gil o sea pero había otros compañeros democráticos que estaban ahí que estaban presos y que habían sido presos injustamente inclusive con expediente hasta falso entonces era un riego bajo ese cliché de presos por razones de crímenes de que había matado un teniente un policía ya tú sabes pues no vamos claro entonces optaron por ser parte pero fue el apoyo fue muy bueno y algo importante hubo un devolvamiento de manifestación de información espontánea los estudiantes de la UAS se movilizaron hacia el centro de la ciudad y eran filtros de información claro eso ya tú sabes o sea llegaba con más fluidez por casualidad a ti te tocó ir al parque Enriquillo o al parque Duarte en ese momento que era donde se estaba digamos esperando que liberaran los presos para ellos entonces liberar al coronel no te tocó no 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 estaba en Villa cerca el parque Enriquillo pero desde el primer momento se supo después fueron tentativas del parque Enriquillo pero eran realmente un sector mucho más aliados de pero donde podía ser una confusión y mucho más me imagino yo deduzco yo que los negociadores igualmente partieron de ahí claro porque meterlo llevarlo a Villa era un poquito llevarlo a San Carlos era un lío sin embargo llevarlo a otro sector donde la convergencia de sectores populares era menos y el juego de una chocina el sindicato de choferes de la época respecto a la disponibilidad para con sus choferes para moverse en cualquier dirección para asegurar que el traslado fuera efectivo efectivo un juego un papel fundamental actualmente que actualmente aunque no en la cercanía del momento en los entornos del momento había apoyo popular o sea había sectores vigilantes de que no vinieran con no además que recuerda que era de ahí a la embajada mexicana o sea no era una cuestión de que iban a pasear la ciudad pero había que tener porque esta gente no tenían escrúpulo claro mira Ángel yo te agradezco inmensamente que hayas venido a hablar de este tema porque pienso que hay mucha gente que ve este programa que no conoce estos hechos y estas cosas hay que hablar hay que hablar porque son hechos que marcaron la vida de mucha gente la vida del país que son parte de la historia nuestra que hay sectores jóvenes muchachos de treinta y tantos años que ellos están en el periodismo nacional que ven estos hechos de una manera diferente los ven desde el lado opresor y condenan hechos que no conocen y que no conocen la génesis así que tenerte a ti aquí y que no hayas podido plantear tu experiencia concreta respecto a esto te lo agradezco inmensamente no indudablemente yo creo que si yo creo que deben los medios deben de ser parte de eso yo creo que el periodismo comprometido el periodismo investigativo debe se desemporvar como dice el chino bujosa esos acontecimientos porque sirven de educación y de orientación a una nueva generación de muchachos hombres y mujeres que desconocen que pasó ese pueblo que pasamos en esa nación para todos esos resultados hoy mal o bien pero eso fue un proceso que conllevó ahí empujó a ver cambios que aunque no quisiera hubo que hacerlo estoy de acuerdo contigo y parte de lo que disfrutamos hoy tiene que ver precisamente con ese esfuerzo que hicieron ustedes en esos momentos que han traído con algún nivel de alivio a la sociedad dominicana señores complacido con ángel mezcaín por su participación en este tema prometemos traerlo para este y otros temas más porque bueno ángel estuvo ahí conoce muchas cosas que a nosotros nos hace falta saber para poder ampliar nuestra visión social política y cultural de república dominicana pero ustedes tienen un compromiso con nosotros para la próxima semana muchas gracias hechos y opiniones hasta la semana próxima